Tú me dejaste caer, y yo me levanto Llama de boca a la mujer, y yo me levanto Tú me dejaste caer, y yo me levanto Llama de boca a la mujer, y yo me levanto Bebé, ella me levantó Me fallaste, abusaste, vacilaste Ella me revivió Me dejaste, te burlaste Ahora es tarde, ella me descartó Limpió mis heridas a tiempo Sanó todo mi sufrimiento Por más que me llore no pienso Rompé con esa nena que me dice Así te quiero Llora, nena, llora, llora Viste más como son las cosas Llora, nena, llora, llora Ey, dime tú